Habana Unana Habana Unana ¡Uh, qué bien me pasó el tiempo, no dudes ni un momento! Habana Unana En tu cabeza, oh Habana Unana Es sentimiento que se puede encontrar En cualquier sitio donde llegues Mira si es lo que quieres Habana Sonara Habana o nana, en tu cabeza o habana o nana Es sentimiento que se puede encontrar En cualquier sitio donde llegues, mira si es lo que quieras Habana o nana, habana o nana, habana o nana